Más de 2.000 personas de diferentes comunidades étnicas, representantes de los sectores productivos y científicos, participaron en la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves para los próximos 30 años. Tiene como objetivo salvaguardar miles de especies que existen en el país. El Instituto Humboldt afirma que Colombia tiene una gran responsabilidad en la preservación de aves, ya que tiene un gran potencial y valor para preservar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Se estima que existen 1.966 especies de aves en Colombia, de las cuales al menos 84 son autóctonas o originarias del país y 131 de ellas se encuentran en peligro de extinción. Conocida como la ENCA, se enfoca precisamente en incorporar consideraciones de conservación y de gestión sostenible de las aves en la manera como Colombia se desarrolla. Las aves son un enorme potencial de la biodiversidad para el país, son grandes bioindicadores de la salud de los ecosistemas, también son herramienta y materia prima fundamental para el desarrollo de negocios de turismo de naturaleza. La ENCA 2030 se enfoca en 11 objetivos de conservación de la avifauna residente y migratoria, entre las que se destaca reforzar la idea de que Colombia es el país de las aves, enfocarse en sectores productivos y servicios estratégicos para fomentar y mejorar prácticas de conservación y fortalecer la Red Nacional de Observadores de Aves. La implementación de la ENCA la realizamos todos y nos podemos vincular en alguno de los cinco ejes estratégicos. Como sociedad civil podemos participar en consolidar el mensaje central, en divulgar la importancia de las aves, en fortalecer los mecanismos de participación local y regional y también en generar conocimiento vinculándonos a las organizaciones y los grupos locales de observación. La estrategia también analiza las amenazas actuales, incluyendo la pérdida y degradación del hábitat debido al avance de la frontera agrícola y ganadera, cultivos de uso ilícito, el crecimiento urbano, comercial y residencial, la infraestructura, el transporte y la caza excesiva, entre otras. ¡Gracias!